un saludo especial para todas las maestras y los maestros de la clase de juveniles estos chicos de nuestra iglesia que comprenden de 13 a 16 años mi nombre es ruth y estoy muy bien acompañada hoy junto a cecilia hola ceci cómo está hola ruth es un gusto acompañarnos y traerles todas las novedades para su base en este trimestre el primer trimestre del año 2023 presentando un tema sumamente importante de la decoración y la ambientación de nuestra base les traemos la propuesta de decorar un aro esto es un aro de plástico forrado con papel madera como pueden ver con un follaje artificial y hemos colocado acá unos presentes unos incentivos que más adelante vamos a detallar lo importante es poder preparar y ambientar nuestra base importante aparte de la ambientación es sentir a nuestros visitantes y a nuestros alumnos acogidos dentro de nuestra base para eso pensar en dinámicas para la recepción acá le traemos en la sección agrupados tres dinámicas la primera es tú eres y pensar en esas cualidades positivas que tenemos entre nosotros le voy a invitar a ruth ruth me acompañas pensando en cualidades positivas que tenemos no sé si te ocurre alguna bueno podemos decir que cecilia entonces es amigable y podemos dar gracias a dios también que cecilia es así esa es una dinámica vamos a hacer cada uno de nuestros compañeros y también buscar cosas que tenemos en cualidad sin buscar 10 diferencias y 10 similitudes por ejemplo a simple vista podemos ver que tenemos diferente color de cabello con ruth pero tenemos la misma remera si el mismo objetivo somos hijos amados de dios y eso es lo que nos hace únicos y nos hace grupo también gracias ruth otra dinámica es presentarles post it sí de diferentes colores opciones siempre traerles novedades algo que los cautiven sí para que ellos puedan colojar el hobby el hobby que ellos les gusta hacer pero lo importante es que no lo repitan sí entonces ustedes como maestros van a ir viendo después pegar los post y ojo si hay alguno que se repite buscar la opción de modificarlo uno de los momentos más esperados por los adolescentes es el momento de las alabanzas y para esta sección te sugerimos dos cosas la primera con antelación busca aquellas canciones que son favoritas de los chicos o que suelen cantar siempre el sábado por la mañana cuéntales que tú pondrás ciertos segundos de las canciones y ellos tendrán que adivinar el título de la canción y escribirla en uno de los papelitos los que acierten pasarán a la siguiente ronda y así hasta encontrar un ganador recuerda tener un premio especial para que el jovencito que sea ganador y la segunda opción es la confección de un cancionero como base elijan estas canciones favoritas que más les gusten que cantan habitualmente los sábados de mañana y confeccionen un cancionero incluso pueden utilizar la técnica del lettering donde sean ellos mismos quienes construyan y dibujen las letras de estas canciones además en el cancionero pueden incluir frases y versículos de la biblia que tengan relación con las alabanzas que eligieron esta actividad estoy segura que les va a encantar les traemos una propuesta de esta sección en guardia que es los momentos de oración es un momento clave dentro de nuestra base dedicar esos minutos ya sea en oración individual o grupal y para eso la dinámica que les proponemos extraer diferentes elementos ya sea que ellos puedan elegir o nosotros se los asignamos por los motivos por los cuales oramos trajimos por ejemplo una canasta con frutas para orar y agradecer por los alimentos puede ser la biblia así para que cada uno de nuestros alumnos estudie su palabra la palabra de dios también tenemos el corazón para aquellas personas cuantas veces escuchamos no que tenemos pedidos en nuestro corazón pero no queremos mencionar puede ser para esa oportunidad también trajimos un mapa mundi sin globo terráqueo en realidad para orar por la paz mundial y esta venda que simboliza por las personas que están pasando alguna necesidad de salud orar por ellos y también por su familia y por qué no agregar una foto de nuestra clase o de cada una de nuestras familias y orar para que nuestros alumnos se involucren en la sección de planeamiento te sugerimos que puedas confeccionar un panel como éste con las fotos de los chicos de la base actividades realizadas desafíos creados incluso también puedes tener un recordatorio de los cumpleaños qué importante es poder hacer sentir bien a los chicos de la base y cuando llegue su cumpleaños hacerles entrega de un obsequio algo sencillo pero especial recuerda que durante todo el año sea el mismo obsequio para evitar comparaciones y diferencias entre ellos qué importante es hacer sentir bien a aquellos amigos que visitan nuestra base para ellos el reconocimiento es el siguiente que puedas agarrar una rama de árbol sin hojas y la puedas envolver ya sea ya sea en tela de raso u otra tela o con luces como ésta y que luego se desprendan estas lindas frases estoy segura que con regalos como éste nuestros amigos van a querer volver a visitarnos para el primer trimestre del 2023 las ofrendas están destinadas a la división africana centro oriental preparemos un rincón atractivo si nuestro rincón de admisión en nuestra base les podemos colocar no sólo el mapa sí sino también podemos colocar imágenes de los proyectos que tienen de la recolección de las ofrendas y también preparar pedirles tal vez a los chicos que los traigan o conseguir de alguna forma diferentes elementos con mimbre en esta región se trabaja mucho el mimbre y tenemos acá diferentes por ejemplo para mostrarles esto es de mimbre que tiene una adaptación en tela también tenemos este sexto que es está realizado en papel de diario es otra realidad que se puede utilizar y si no el clásico sexto de mimbre si cualquier sea los materiales que elijamos busquemos que este rincón en misión sea atractivo para nuestros alumnos en la lección tocando la puerta celestial puedes llevar arcilla o puedes utilizar plastilina y le entregas a cada uno de los jovencitos un poquito la idea es que ellos puedan armar torres seguramente van a ver torres más cortas otras más altas permite que las puedan comparar y luego traten de hablar qué ridículo es sentirse igual a jesús o a dios cierto comparándonos con la altura de él siempre será mejor confiar y poner toda nuestra vida en las manos de dios en la lección asunto serio la propuesta es la siguiente como base construyan un collage como este con recortes de revistas y de diarios que reflejen la maldad y la falta de valores de la sociedad actual entregale a cada uno de tus alumnos esta tarjetita que dice yo seré fiel y permite que cada uno de ellos escriba su nombre luego y la peguen aquí luego pueden concluir con una oración final para que dios nos ayude a mantenernos siempre fieles a él para la lección robo de identidad lleva a tu clase un cartel como este que diga la frase soy un hijo de dios permite que cada uno de los integrantes de la base pueda pintar su dedo pulgar colocarlo aquí junto a su nombre para reafirmar su identidad espiritual para finalizar también pueden hacer una oración en la sección simulacro de batalla nuestra base el objetivo es repasar nuestra lección prepara un concurso prepara cuestionarios para que los chicos puedan repasar o dinámicas interesantes para que ellos puedan sentirse vinculados con lo que acabaron de aprender una dinámica que te dejamos una opción es que ellos puedan reunirse en grupos y en los grupos puedan buscar una sola palabra que resuma la lección de ese sábado un poco difícil no desafiarlos buscarles nuevos objetivos también recuerda que cada semana la división nos está enviando un quiz si unas preguntas sobre la lección y el libro que estamos leyendo que vamos a leer a partir del primer trimestre del 2023 hemos llegado a la última sección a rompan fila rompan fila nuestra base lo que busca es que ustedes preparen un vídeo organizen su clase su base sí y agradezcan a cada uno de los participantes que forman que la componen ruth es un placer haber compartido con vos haber dejado estas estos mensajes y esperamos que haya sido de utilidad también cierto para todas nuestras maestras y maestros que dios les bendiga chau chau